En este día, en este tiempo, ya no es momento de morir atrás. Lo que yo digo, si estoy contigo, es el camino. Quiero ver a todos con sus manos arriba. En este día, en este tiempo, ya no es momento de cortar. Amor, te voy a tomar, después de que sepa lo que yo me siento. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo, caminando en la orilla. Amor, apresurado a su brazo. Amor, apresurado a su brazo. Amor, apresurado a su brazo. ¡Suscríbete al canal!